desde alquimia hoy os vamos a compartir una rutina que está muy relacionada con la palabra envejecimiento y es que el envejecimiento es algo que no podemos evitar todo lo contrario debemos aceptar podemos distinguir dos tipos de envejecimiento el natural es un hecho y la diferencia en un envejecimiento es como trabajas como cuidas tu cuerpo para sentir que ese envejecimiento va de la mano de sacar lo mejor de ti en cada momento incluida la piel pero también podemos asociarla a la sensación de que en un periodo de vida o en un estado de vida o en un cambio de hábitos o en un proceso de estrés de estrés notas que tu piel ha sufrido un avance en la formación de hundiciones arrugas y deterioro de una manera muy rápida de o incluso más acelerado de lo habitual para ello es esta rutina tanto si de manera natural estás notando el proceso de envejecimiento y quieres conectar con él y hacer un efecto pro ello es decir avanzar con la mejor calidad de vida o has visto que ha habido una aceleración en ese proceso puedes utilizar esta rutina vea va a ser nuestra modelo y con nosotros compartirá estos maravillosos tratamientos que verás es muy sencillo para realizar en todo nuestro primer paso es limpiar en profundidad la piel en este caso las pieles envejecidas pueden contener todo tipo de tipologías puede que tengas una piel sensible una piel seca una piel mixta grasa o una piel reactiva lo importante es que escojas el limpiador que se asocie mejor a tu tipo de piel en este caso con vea hemos escogido nuestra agua micelar porque además de ella sentirse en ese proceso donde su piel necesita un poquito más de estimulación de colágeno de densidad para trabajar esa degeneración también tiene una piel altamente sensible como sabéis nuestra agua micelar contiene excelentes ingredientes como el hilán hilán unas micelas increíbles extracto de bambú para trabajar con aquellas pieles más delicadas limpiar en profundidad y además estimular y dar energía a tus células para que vayan trabajando vamos a utilizarlos con dos discos de manera ascendente y en movimientos rotatorios para alcanzar toda la localización de epidermis y dermis y rostro y vamos a también utilizarlo lo podemos utilizar en el contorno de ojos sin olvidar también limpiar el contorno de labios insisto en esta parte porque efectivamente es la zona donde comemos y aunque aparentemente no sea visual se nos quedan muchos restos en las laterales incluso por la mañana cuando nos despertamos es súper importante trabajar la limpieza también de tu contorno para recuperar el equilibrio después del paso de limpieza hemos elegido nuestra agua de rosas un tónico que como sabéis es súper versátil en esta ocasión elegimos el agua de rosas porque efectivamente es la más nutritiva la más densificadora y además una cosa más que es la más descongestiva así que entre el agua de azar y el agua de rosas en los procesos de envejecimiento nos puede ser mucho más útil además de tener una sensación de frescura y de vida única me encanta en los procesos de envejecimiento efectivamente una de las zonas que más se ve ese proceso es en el contorno de los ojos si te preocupa ese proceso tienes que prestarles mucha más atención y mimo en ese aspecto delicades tiempo de día y de noche hoy vamos a conocer cómo podemos trabajar también en los ojos y recuerda que son poquitas cantidades y bien recolocadas y masajeadas para que te haga un efecto perfecto que mantengas en todo el día en este caso hemos elegido nuestro contorno de ojos sensual beautiful porque lo que vamos a conseguir es mucha hidratación mucha luminosidad y en este caso vea nos decía que a veces se levantaba con un poquito de congestión lo cual nos permite también hacer un efecto descongestivo que efectivamente te dé una sensación de una piel más fresca y de mejor calidad colocaremos un poquito de crema contorno de ojos en el lateral de la mano y una vez lo tengas aquí vamos a cogerlo con el dedo índice del corazón y de manera suave vas a aplicarlo en la zona ósea por debajo del ojo lo vas a aplicar también en la zona de párpado y debajo de la ceja en la zona de por encima de la ceja y también no te olvides en el entrecejo que además es una de las zonas que se realiza se realzan más las arrugas a partir de aquí puedes estimular con toquecitos trabajar una aplicación en lisage sobre todo para los laterales puedes también hacer una pequeña pinta con tus dedos y dibujar tu ceja y por supuesto no te olvides de trabajar el entrecejo sobre todo hacia arriba en modo ascendente y el modo espiga para romper la arruga y que veas un aspecto mucho más favorable en tu piel para estas sensaciones como bien hemos visto lo vamos a acompañar de nuestro tratamiento rejuvenate desde los rejuvenate es uno de los tratamientos más apreciados por los fans de alquimia y además de jugosidad hidratación nutrición densidad y aspecto tiene un aroma cítrico floral que te va a ayudar mucho a conectar contigo mismo y a que ese momento de cuidarse tanto de día como de noche sea más placentero y lo vivas de una manera habitual rápida y feliz sin que sea una obra obligación recogeremos una vez hayamos hecho todo el proceso y tratado de los ojos un poquito de crema en la espátula recordad que en la cosmética natural y holística el hecho de utilizar espátulas tiene la razón de no contaminar la crema ni físicamente ni vibracionalmente colocaremos un poquito de crema en la palma de la mano y efectuaremos un efecto emulsionante para repartir bien una vez la tengas bien repartida simplemente aplicas del escote pasando por el cuello por el pómulo por la barbilla por la nariz y acabando en la frente y empiezas a repartirla y masajearla de una manera rápida únicamente hasta que notes que tu piel ha absorbido la totalidad de la crema emulsionada una vez hagas esto estás preparada vea para empezar tu día con un aroma fantástico con unas sensaciones sorprendentes y con un aspecto todavía mejor llega la noche y este es el mejor momento para quitar de tus sensaciones esa sensación de degeneración nuestro serum rejuvenate que además tenemos una nueva fórmula que presentarte efectivamente tiene muchísimos activos muy estimuladores de colágeno que son aquellos que evitan la hundición de la piel y las micro y macro arrugas de expresión por otra parte hemos añadido aceites esenciales de mirra incienso petit grain y una factor maravilloso que está muy presente en la medicina ayurvédica que es la albahaca sagrada entre otros como polifenoles péptidos y un sinfín de ingredientes naturales altamente concentrados para que en desde la primera aplicación sientas y notes los resultados vamos a coger nuestro ser un rejuvenate y trabajaremos algunas gotitas entre cuatro y cinco recuerda que nuestra cosmética nuestras rutinas puedes adaptarlas a tus necesidades o tus sensaciones siempre puedes poner una gotita más o una gotita menos depende de lo que sientas vamos a calentarlo emulsionarlo en las manos y ahora sí este es un momento vea respira lo huéle lo déjate seducir deja que tu cerebro tus emociones se rindan a esos aspectos esenciales orientales fresco maravilla si sin duda este es tu momento y el serum y sus olores te van a acompañar efectivamente vamos al proceso de aplicación lo vamos a colocar desde el escote pasando por el cuello y elevándolo hasta la frente en movimientos ascendentes recuerda que aquí sí que vamos a trabajar diferentes aspectos de degeneración donde podemos encontrar arrugas o podemos encontrar flacidez los movimientos ascendentes y anclados nos van a ayudar a recolocar la piel además con un poquito de foco conciencia de atención en las zonas donde encuentres arrugas de hundición como son los surcos nasales la zona del contorno de labios o la zona del contorno de ojos nuestra nueva formulación del serum rejuvenate te permite trabajar en escote en cuello en rostro pero también en contorno de ojos así que aprovecha este momento para descongestionar tu piel tocarla mimarla y además de despertarte con una gran luminosidad y una gran calidad te va a ayudar a irte a dormir mucho más satisfecha y sacar como no lo mejor de ti bien hemos acabado la rutina con vea veamos es una rutina completa tanto de día como de noche con el tratamiento adecuado para el día adecuado para la noche y sobre todo proponiéndote las sensaciones y tus anhelos que nos habías comentado cuéntanos qué sensaciones has tenido que te ha parecido cómo has sentido tu piel y tus y tus emociones cuéntanos un poquito más pues me ha parecido una sensación súper agradable una rutina muy diferente a la que estoy acostumbrada a hacer aprendiendo muchísimo sobre los pasos y sobre todo cómo tengo que hacer los movimientos para para cuidarme para esparcer bien las cremas y sobre todo una maravilla el tema de los olores claro los olores al final es algo que influye mucho en ti en todos nosotros y nos da sensaciones de primeras diferentes es curioso porque en los olores no necesitamos hechos muchas veces simplemente a través de la aromaterapia encontramos estados estados de paz de felicidad de calma y esos estados muchas veces son traspasados físicamente a tu piel mezclar el conocimiento y la sabiduría de los mejores agentes y activos físicos trabajando con los mejores aceites esenciales que efectivamente cambian cosas en ti pues lo convierten en tratamientos de belleza holística donde cuidamos no sólo la piel exterior sino otras capas interiores que también son importantes te agradecemos mucho haber estado con nosotros y ya sabes práctica tu rutina y nos vemos pronto nos vemos para que nos cuentes qué has sentido muchísimas gracias a vosotros